El trabajo que trataban de realizar los fedatarios del Servicio de Rentas Internas de Loja en los centros comerciales de la localidad fue interrumpido abruptamente por un grupo de comerciantes a los cuales no les gustó la medida de control. Esto queremos que venga el gobernador y haga acto de presencia para que vea lo que están haciendo un saqueo, porque este es un saqueo, señor. La incautación efectuada por la administración tributaria es una incautación provisional. La violenta reacción de los comerciantes impidió que varias pacas de mercadería que no contaban con la documentación respectiva sean llevadas por elementos de la Policía Nacional. Comerciante minorista, ese comerciante quiere ganar dignamente el pan del sustento de cada día. Vamos a dejar de sacar una prenda, aquí corre salen y habrá muertos aquí. Los reclamos llegaron hasta las oficinas del Servicio de Rentas donde con gritos e insultos decían sentirse perseguidos. Ningún contribuyente puede argumentar que la administración tributaria realiza un operativo con el objetivo de impedir sus actividades comerciales normales. Siempre hay una información previa. Pese a estos datos, la titular del Servicio de Rentas Internas en Loja manifiesta que no amedrentarán a la institución y que los controles seguirán en beneficio de los lojanos. La administración tributaria regional y nacional continuará con la planificación operativa que la tiene programada. En Loja, Carlos Andrade.